Quiero decirte algo más que Dios hoy traía a mi corazón. Muchas de nosotras nos pasamos orando, declarando, clamando a Dios por todas aquellas cosas que queremos ver, que queremos que cambien. Oramos por nuestros hijos, oramos por nuestra familia, oramos por la iglesia, oramos por lo que queremos, oramos por aquellas cosas que hemos perdido y las traemos y declaramos. Pero, ¿sabés una cosa? Muchas veces podemos nosotras mismas boicotear, impedir, obstaculizar con lo que hablamos aún nuestras oraciones. ¿Cómo? ¿Cómo es esto, pastora? Sí, 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 sí. Vos podés ser una mujer de oración, podés orar, podés declarar, podés estar ahí clamando y trayendo y desatando y atando y tomamos los versículos. Pero, ¿qué sucede? Nos levantamos de la oración, tenemos una situación y abrimos nuestra boca y con nuestras palabras comenzamos a impedir, anular, obstaculizar lo que hemos orado. Esto es fuerte, tenemos que entenderlo, porque la misma autoridad que yo tengo cuando estoy arrodillada orando delante de la presencia de Dios, es la misma que después estoy soltando durante todo el día. Por eso nuestra vida tiene que ser, querida mujer, con propósito, las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Entender, esto no sucede por supuesto de un día para el otro, pero el Espíritu hoy nos está hablando, el Espíritu hoy nos está diciendo, necesito que entiendan que tienen que controlar lo que hablan. Gracias.